La palabra bicho proviene del latín vulgar bestius, la cual significa animal, y de donde también viene la palabra bestia. Generalmente, bicho la usamos para referirnos a animales muy pequeños, como los artrópodos, pero también para los parásitos, bacterias y virus, los infames bichos de la panza. Pero no llega hasta ahí, porque decirle bicho a un animal grande o a una persona es despectivo, significa que no tiene valía y tiene mal aspecto. Sin embargo, no todo es malo, ya que cariño le dices ven bichito a bichito a un gatito, o en Bolivia, Honduras, Guatemala y República Dominicana se le dice de manera cariñosa a un niño, pareció al chamaco en México, ya lo bichaste, o sea, entendiste como dirían argentinos y uruguayos.